bueno gracias hola buenos días bienvenidos a un video mas de su canal Pinolero Vlog 55 Avianca 05 Avianca 05 Avianca 05 Avianca y Pinolero Vlog 505 estamos listos para despegar para un nuevo video de su canal Pinolero Vlog 505 hoy andamos solo el piloto de la fuerza andamos en el barrio Francisco Mesa quiero asustar los friboles que no me ha comido vamos a pasar aquí por el vamos a pasar aquí por ay Dios mío el hospital Bautista vamos a ir a ver el hospital Bautista vieron yo trabaja en esta zona muchachos del barrio Francisco Mesa estamos suave para que no digan no que caminar como que andar un cachiflín que no podemos ver nada hello good morning teacher how are you llegamos llegamos por el sector del hospital Bautista a la veo que madre creo que andan en la junta hay un buen partido aquí si usted quiere comprar su artesanía su chancho para ver vamos a salir al mercado de ventanas a los alumnos de límite creo para interesar la no no nada no nada 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 recuerden muchachos que los recorridos de barrio pasan más de milata más de 20 minutos para que lo vean todo disfruten muchachos ese ese es el propósito que usted disfrute usted diga yo viví por ahí por ahí vivió mi tía comente sin ofender hay mucha gente que ha hecho comentarios ofensivos y yo yo no les contesto mejor me quedo callado porque la verdad que en estas cosas de las redes tienes que aguantar el ácido francisco francisco díaz francisco díaz tienes que aguantar el gas tienes que aguantar el gas y punto papá pero no hombre no hay que ofender si usted me quiere decir algo díganmelo con buena manera porque yo a usted no lo ofendo y me limito a a contestar mal aunque las ganas no me faltan verdad pero trato de hacerlo mejor tratamos de hacerlo mejor pero no hay que ofender hombre no hay que ofender a la gente así por así hay gente que no me conoce y me me dice unas cosas como que ellos me conocieron yo lo mismo que usted vea mis videos a que me conozca en persona voy a volver a dar un franco hoy no es lo mismo entonces si me va a decir algo o sea malo o bueno permítese a ofender porque yo a usted o a usted de lo que han comentado ofensivamente no los conozco y nunca los he ofendido nunca los pregunto ¿cuánto vale el fresco? nos tiramos un fresco para el calor entonces aquí hay un monumento aquí hay unos como callejones pero ahí no vamos a entrar vamos a por aquí ahí hay un comedor el barrio Francisco Mesa hay un suscriptor creo que él me escribió y me dijo Pino Nero Blanc yo viví en el barrio Francisco Mesa me gustaría que hicieras un video que aquí estamos cumpliendo cumpliendo a esa gente que quiere ver su barrio tal vez tiene años de estar fuera de Nicaragua y desean en su corazón ver el terreno la tierra que los vio nacer es muy bonito el Francisco Mesa yo siempre le he dicho que Managua tiene barrios bonitos tienen lugares bonitos lo que pasa es que la gente de los departamentos los que nunca han venido a Managua tienen un mal concepto vamos a tratar de no salirnos de los límites recuerden muchachos que si pregunto es porque nunca he circulado por estos lados ya ni que fuera de Google Maps vamos a preguntarle al guarda que está ahí este es Francisco Mesa todavía hasta donde termina allá ahí bueno aquí el lago todavía y para allá la derecha también la camarita está respondiendo gracias a Dios que la pudimos obtener voy al suave muchachos este muro está por caerse miren uy ni quiera creo que está como está como de lado de lado es que son barrios grandes uno dice no es pequeño me lo tiro en unos 10 minutos y que va aquí nos volvemos ¡miren! 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 este barrio, miren es que yo trabajé en una escuela aquí cerca, vamos a ver si pasamos y yo solo los alrededores, nunca me vine a estos lados por eso, Francisco Mesa todavía aquí, el Francisco Mesa, hasta donde termina? le digo a un ex alumno, voy a ir a grabar a tu barrio, que va a venir a hacer aquí, aquí no hay nada bueno, como no, le voy a estar aquí, como no tienen que desprestigiar el lugar que lo vio nacer no, yo creo que aquí ya no, ya no, ya no se me cayó la gorra doña, donde termina Francisco Mesa? el barrio, para allá también gracias vamos a ver por ti dice que la cámara, si la lleva, si la lleva grabando sin parar, te puede hacer 50, 60, 60 minutos, pero si va cortando, se hace menos aquí se hace menos, pa決arlo Rabbit ¿no? yo creo que lo que es lo que le da es la lápima ay mija vamos a tener Se va el caimán, se va el caimán. Me siento más seguro, más seguro me siento más. Voy a ir para el sur. Voy a ir para el sur. Estaba la dorca, may. Ahí está el Jorge Dimitro, may. No me atrevo a ir ahí. No quiero morir. No quiero morir. pero I don't want to die I don't want to die está el Dimitro, miren no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Zona bonita, miren Zona bonita, bonita, bonita Aquí dice Hospital Silencio Entonces aquí andamos en el sector del Hospital Cruz Azul Este que miran aquí a mano derecha del Hospital Cruz Azul Vamos aquí recto después Damos una última vuelta y nos vamos a bajar allá por Piscapa Vamos a bajar allá por Piscapa La Hilaire le mandó a comprar las tortillas Pero la Hilaire le mandó a grabar Al barrio Francisco, mira Vamos a bajar por donde fue el Instituto Alfa de Mera Y aquí está el Instituto Alfa de Meraire Es grande Recuerden que no podemos subirlo todo Pero la idea es que usted No va a disfrutar los recorridos Los recorridos Voy a bajar a la derecha Aquí están los bomberos, miren Los bomberos ahí A mí usted me queda viendo Dice, hey, este man está crazy Insane in the brain Lo voy a picar mal Y lo voy a quebrar Lo voy a quebrar la vida Hay gente que se funda detrás de un De una cuenta para defender Pero face to face No creo que las otras No creo que acá Y es la gente cobarde Que se funden detrás de algo para hacer El daño Pero face to face Ah, donde queda el arca yo me la da Uh, por aquí queda el arca Así, no va a pasar más Entonces aquí andamos En los refuestos burgos Aquí miren Este es el sector De los refuestos burgos En los refuestos burgos Pero aquí los vamos a devolver Mamá me quiero un azar Y así me va a pasar Ah, sí, por aquí era el Alfa y Omega Yo me acuerdo El Instituto Alfa y Omega De cinco pisos Con piscina Cancha de tenis El patio de béisbol Ya va cayendo la tarde noche En Managua, Cicaragua Tierra de lagos y volcanes Aquí es donde la familia Medrano Un saludo A Jimmy Medrano Mi ex-alino Que ha dado guerra Gracias Un poquito Un poquito Ya es una nueva generación, ya la generación que yo conocí, ya pasó a la historia, pero está bien bonito, miren, dígame usted, comente, está bonito el barrio Francisco Mesa, hay un youtuber colombiano que dice así, este, hoy ando aquí en Bogotá, Colombia, hoy vamos a ver con cuántos, millones me como un desayuno aquí en Bogotá, aquí vamos, animal, animal, tú puedas, son 40, 49, y man, ese viejo es loco, yo agarro y le parto a la madre, ajale, te voy a partir, a tu, a tu abuela, y nos vamos a subir, a la acera, le llevamos el tanque a Alberto, Alberto Bebo 5, aquí está Tiscapa, voy a hacer un, creo que no se mira ahí la laguna, aquí está el busto de José Martín, aquí a mano izquierda, por aquí vive Joe Smith, creo, y ya no corro para mí detrás de los buses, más está, la laguna, y le escapa, no hombre, después de tomar, van a terminar, con problemas en la rodilla, yo sé que el ejercicio es bueno, pero, hay que también, saber cuándo, retirarse, yo a los 25, a los, de los 25 a los 30 y algo, me agarró la onda de, y luego, de los 30 de los de la Sánchez soltero palmao pelagazo miren la laguna aquí vamos a hacer ah no, 5 minutos ahí está el sol miren le contaba que de los 25 a los 30 y algo me agarró la foto a la la onda del gimnasio hasta con bloque hacía hacía ejercicio pero que va ya a estas alturas del juego he retirado de la especie bueno no me creé un bodybuilding pero al menos saqué mi ratonito jaguado ahí ustedes saben que hay una etapa en el ser humano que quiere verte portachón para andar detrás de las guirras como dicen en Honduras entonces muchachos disfrutemos los recorridos si alguien quiere comentar ahí ya sea positivo o negativo no ofenda porque yo no lo ofendo es más me limito a a responder porque eso es así la gente quiere pincar y cuando ven que uno revienta a él lo están acusando son como satanás el demonio acusador pero que se arte a la que los dio a luz los dio a luz así es verdad paso yo y pase usted ok gracias yo estoy más viejo aquí andamos en la bajada de Tiscapa aquí era el hospital militar miren aquí vienen las chavalonas uno las queda viendo nomás nomás contigo se mira y no se toca solo dice uno señor las hiciste demasiado bellas padre de la gloria señor mi sueño es auto hotel miren que auto hotel de lujo vamos a ir aquí un día señor de premio señor de premio señor de premio señor de premio unante bandido ah señor entonces muchachos recuerden darle like a los videos comenten suscríbanse recuerden recuerden que el apoyo que pedimos en el canal es que compartan los videos hoy me escribió una dama al messenger y me dijo unas cosas ahí bastante ofensivas pero así es esta vara tienes que aguantar el ácido tienes que aguantar acá yo estaba leyendo no me creo religioso pero si creyente una parte creo que eclesiater que cuando el hombre está teniendo éxito levanta la envidia de su prójimo de su semejante y aunque muchos digan no es envidia claro desde el momento que vos te incomoda que alguien le está yendo bien ese es una señal de que la envidia te está carcomiendo así que dejémonos de cuenta que la gente para para como es la palabra para defenderse dice que le puede tener envidia a eso ay pero así es desde el momento que a usted le molesta vea bien estas palabras son inspiradas desde el momento que a usted le incomoda que a alguien le vaya bien le está yendo bien en todo el uso de la palabra y usted está sintiendo en fin y usted dirá no, que gana para esto es lo dice la Biblia no dice que la Biblia es el libro verdadero tú entonces entonces he in entonces he in AJ esta tiene que aceptar hombre tiene que aceptar que soy 10 hermanos ...de generar los fríos... Entonces el envidioso dice, ¿quién le puede tener envidia yo a él? Pero es que la vida es extraña muchachos, si no haces nada... ...míralo... ...no hace nada... ...es un fracasado... ...de cual es Estados Unidos... ...se paraba un casino... ...para nada hace video, es un desgraciado... ...no pasa la misma bicicleta... ...y ahí dice, compraba un carro... ...ahí está, a verlo... ...hay para ver qué está haciendo... ...ahora anda en carro... ...ahora no le habla a nadie... ...no se acuerda que nació en la chureca... ...entonces dice que no nos debe importar... ...lo que diga la gente... ...ahora no lo veas... ...ya no lo vea... ...ah... ...ahora... ...ahora no vamos... ...ahora... ...ahora... entonces el envidioso dice que le puedo tener envidia a ese y por dentro Satanás se lo está gastumiendo entonces así nos estamos despidiendo de un video más de su canal Pinolero Vlog 505 con estas imágenes y el Faraón Casino miren aquí hay otro lugar bonito se llama Par 1979 y ahí está el Hotel Intercontinental Metro Centro entonces esa vieja envidiosa mija de Satanás lengua ponzoñosa en su corazón es la oficina de Belzebú se va a morder allá atrás porque miren que bonito ahí me quiero ir a hospedar que será que ese hotel hotel es hotel bonito que rico que ya refrescó entonces así pues nos estamos despidiendo con estas imágenes miren estaba el calorón ahora ya refrescó que alegre ya me voy a comprar las tortillas la gladia debe estar enojadísima creo que aquí era un un bar pero ahora está desolado nos vemos pues gracias gracias Gracias.